El 2 me fui Ok, cámaras están grabando Si no se muestre la cabeza atrás Si no se muestre la cabeza atrás Se vale llorar Pero si llora feo Por favor no llore Estamos listos Ok Deja mano, deja ¿Por qué no avisa? ¿Por qué no avisa? Ok, te vas en 3 ¡Ay el 2 lo va a soltar! ¡1, 2, 3! ¡Esto es fantástico! ¡Ay no vuelvo! ¡Ay no vuelvo! ¡Ay no vuelvo del amor! ¡Uy! ¡Está huyendo! ¡Ay no me salieron las lágrimas! ¡Ya qué jodidlo! ¡No le pases frente y pa atrás! ¡Ay se me salieron las lágrimas! ¡Ay! 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 ¡Ay, no! ¡Ay, qué! ¡Ay, no! ¡Qué mierda! ¡Ay, no, huevo! ¡Qué horrible! ¡Mi pelo! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! Ya te montaste el dos machinos que no querías hoy. ¡Ay, no! ¡Qué horrible! ¡Ay, no! ¡¿Qué?! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ya! ¡Ya se acabó! ¡Ay! ¡Como que el segundo! ¡Súban las piermitas, por favor! ¡Ya! ¡Yitos, ya!